¡Muy buenas noches a todos los espectadores de DPS Televisión! Bienvenidos a DPS a los que nos ven en España y en todo el mundo. Bienvenidos a todos los espectadores que nos van a seguir, como ustedes saben ya, a través de la página web dpstelevisión.blogspot.com, nuestras redes sociales de Google Plus y Facebook, YouTube, el canal internacional y, cómo no, a través de nuestro soporte del correo electrónico, por si tenéis alguna duda, info.dpstv.gmail.com. Estamos esperando a que la gente se termine, a que los compañeros de Brother and Sister, que son los que nos van a ofrecer este espectáculo de los duendes de Santa Claus, estamos esperando a que ellos se terminen de maquillar para que esto inicie. En este momento vamos a ofrecerles un espectáculo de una magia tan sorpresiva como puede ser la de los duendes de Santa Claus. Y entonces, quédense ahí porque vamos a vivir otra de las noches más importantes de todo lo que va a ser, sin duda, precisamente, este espectáculo que va a dar comienzo en unos minutos. Así que, todos pendientes al televisor, que estamos pendientes del escenario. Esto está a punto de comenzar. Máxima expectación en este salón de actos de la Casa de la Cultura. Máxima expectación en este salón de actos de la Casa de la Cultura. Máxima expectación en este salón de actos de la Casa de la Cultura. Una vez al año llega el tiempo en el que papá no entrepante, llegamos a todos los niños del mundo. El viejo tiene a los sueños como ayuda, pero también a sus pequeños enlantes, los misteriosos duendes. Nadie sabe cuántos duendes tiene papá noé, pero hay montones de ellos. Nadie sabe cuántos duendes tienen ap 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 ap. � ужасan de la adopción en el que más te curso enhá. ¡갈 FPV, 연 members del mundo traspl shrinking en los muchos. Él dice. La voz del niño que le hizo acá, Él es demonstrate que el es su nombre, Él es le dará muchos mundo, la respuesta aенерamos de actos de laθíada. ¡TH3,4,5,7." ¿Él deicia, mamá? No. ¿Él deicia la gente que no pasa ahí en un periodo? ¿Puedo de escucharte? ¿Le mention alguna parte con $60? ¿Llefonábamos a $60? ¿De la persona que también aquí? ¿Tiempre se va a hacer una ruta con $60? ¿Y en el dinero? ¡No! ¿En el mundo? ¡En el mundo que no se acerca! ¿En el mundo que se acerca? ¡En el mundo que se acerca! ¡En el mundo que se acerca! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!